de la Secretaría del Bienestar, les dan la más cordial bienvenida al Simposio Migrante San Andrés Cholula 2023, Retos y Oportunidades para la Atención a Personas Migrantes y a Sus Familias. Preside en este evento el Secretario de Bienestar del Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Jesús Gregorio Paisano. Damos la bienvenida a la Presidenta de la Asociación Mexicana de Especialistas en Educación Financiera, Ariadna Hernández Rivera. Nos acompaña el Regidor Presidente de la Comisión de Migración del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Juan Carlos López Bravo. Damos la bienvenida a la Subdirectora de Análisis, Documentación en Representación de la Ciudadana Marta Laris Patiño, Directora General del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, Elizabeth Espinosa, Secua. También nos acompaña la Docente e Investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Cristina Cruz Carvajal. Damos la bienvenida a la Docente e Investigadora también de la Universidad Autónoma de Puebla, Lucet Jiménez Martínez. Nos acompaña también la Síndico, Felisa Jaramillo Romero y los regidores, Anamía Martínez González, Luz María Iván Gutiérrez Vázquez, Matilde Coyo Alcuautle y David Solisto Lama. Para dar inicio con nuestro evento, escuchemos las palabras de inauguración por parte del Secretario del Bienestar, Jesús Gregorio Paisano. Amigas y amigos todos, muy buenos días. El mundo global ha incrementado el número de personas con deseos y capacidad para migrar a otros países. La migración es una valerosa muestra de voluntad por superar la adversidad para vivir una vida mejor. Está probado que los migrantes generan beneficios económicos, sociales y culturales para todas las sociedades. Y en nuestro caso, las grandes familias sanandreseñas trascienden fronteras, ya que los migrantes de nuestro municipio no olvidan su tierra y sus raíces. Me complace mucho que el día de hoy, nuestro municipio, San Andrés Cholula, podamos conmemorar el Día Internacional del Migrante. Saludo con respeto a la doctora Areadna Hernández Rivera, Presidenta de la Asociación Mexicana de Especialistas en Educación Financiera, sea usted bienvenida. También saludo al regidor Juan Carlos López Bravo, Presidente de la Comisión de Migración en el Cabildo Municipal. Bienvenido. Elizabeth Espinosa Secua, Subdirectora de Análisis y Documentación, en representación de Marta Lárez Patiño, Directora General del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante y PAM. Bienvenida. A la doctora Cristina Cruz Carvajal, Docente e Investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenida. A la maestra Lucet Jiménez Martínez, Docente e Investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aprecio mucho que nos acompañe en este acto. A regidoras y a regidores, quienes honran con su presencia, sean todos bienvenidos. Siendo las 10.35 horas de la mañana, damos por inaugurado el segundo simponcio migrante, retos y oportunidades para la atención de personas migrantes y su familia. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos las palabras de inauguración por parte del Secretario de Bienestar, Jesús Gregorio Paisano. Toca el turno del uso de la palabra al presidente de la Comisión de Migración, regidor Juan Carlos López Bravo. Con el permiso del Presidio, muy buenos días, bienvenidos todos a San Andrés Cholula. Y bueno, no me resta más que decir que hoy es un día especial para San Andrés Cholula, y les voy a decir por qué. Porque todos los que estamos en esta sala tenemos algo en común, tenemos interés en el tema migratorio, o mejor aún, tenemos a un migrante lejos de casa, a un familiar que se fue para buscar una mejor oportunidad. Hoy, 18 de diciembre, día que festejamos que hombres y mujeres valientes, trabajadores y soñadores, salieron de sus hogares con la ilusión de buscar un mejor futuro. Muchos lo lograron, algunos están de regreso, otros continúan allá, pero otros no lo lograron. Se quedaron en el camino. Y muchos hemos escuchado estos casos. Por lo cual, quisiera pedir un fuerte aplauso para los que se quedaron en el camino. Es importante que ustedes sepan que en San Andrés Cholula, hoy el tema migratorio no es un tema de la mesa de escritorio, sino un tema en el cual hemos tomado la decisión de trabajar y de impulsar. Quiero agradecerle a la directora Paola García por el trabajo arduo que haces en el tema migratorio, al secretario Jesús Gregorio, que también trabaja de la mano. Y por qué no decirlo al presidente Edmundo Tlategui, que nos ha permitido que hoy el tema migratorio en San Andrés Cholula sea un tema que esté puesto en la mesa para poder trabajar. Hace algunos meses entregábamos los apoyos de Emprendamos Juntos Migrantes y yo les decía, y es una realidad, que San Andrés Cholula es el único municipio a nivel nacional que tiene un apoyo económico en el tema migratorio. Les salgo de aplaudir. Y también quiero agradecerlo a mis compañeros regidores que desde el Cabildo han hecho posible que esto… o han hecho que esto sea posible. Muchas gracias, compañeros regidores. Y bueno, en este día tan especial en el tema migratorio, quiero agradecer la presencia de todos y de cada uno de ustedes, agradecerle a nuestras ponentes, tenemos ponentes de primera calidad en el tema migratorio, y bueno, aprovechemos, aprendamos y conozcamos más sobre el tema migratorio, porque esto apenas empieza, tenemos que continuar con esto. Muchas gracias a todos y bienvenidos todos a San Andrés Cholula. Agradecemos las palabras del regidor de la Comisión de Migración, Juan Carlos López Bravo. Vamos a invitar en este momento a nuestro presidium, si son tan amables de ocupar sus hogares en primera fila, para dar inicio con nuestra primer ponencia de este día. Vamos a iniciar con nuestra ponencia, remesas, costos de transacción, ahorro e inversión. Ella es especialista en economía, finanzas y educación financiera, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología, autora de libros y capítulos del libro, ha publicado artículos científicos, arbitrados y de divulgación, es columnista y articulista, conductora titular de programas de radio y televisión, enfocados a la divulgación de la ciencia, consultora, señor de diversas firmas nacionales e internacionales. Actualmente, es presidenta de la Asociación Mexicana de Especialistas en Educación Financiera. Recibamos con un caluroso aplauso a la doctora Ariadna Hernández Rivera. Aplausos. 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 Aplausos.